La canción que vamos a tocar ahorita Pero nos acompañó también Armando Vega Gil Y esta canción Tú dices cuando lo ve Sí, bueno, yo creo que estaría aquí en la fruta de un calentamiento Primero de un lado al otro Y veo las cabecitas de un lado al otro Las cabezas de arriba de los hombros Y luego así en círculo Y luego de arriba para abajo ¡Mua! ¡Una corísima sí! 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 La Cabeza 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 La Cabeza